Sí, así es, informar a la comunidad que hemos iniciado una nueva lucha, una nueva iniciativa para colaborar con tres instituciones, en este caso lo que es la capilla del barrio 25 de Mayo, de acá de la ciudad de Güemes, el terciario de Camposanto y la parroquia San Miguel del Bordo. En cuanto al terciario, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, en el terciario tenemos muchísimas necesidades, por ejemplo lo que es el insumo y recursos para poder realizar las diferentes prácticas deportivas, en el caso de la parroquia San Miguel vamos a colaborar con material para mejorar la infraestructura de los salones parroquiales, y en el caso de la capilla que es el mayor porcentaje del bingo va a ser para material de construcción para el techo y todo lo que podamos hacer y lo que alcance lo vamos a hacer. Depende también de cómo nos vaya en esta nueva iniciativa. Bueno, ¿cuándo estaría la calle el bingo? Ya en una semana o dos ya estaría en la calle, así que queremos informar a todas las personas que estén interesadas en colaborar con la venta de cartones, bueno, que se comuniquen conmigo, con el señor Plate del barrio 25 y ya para que podamos reservarles una cantidad de cartones. ¿Hay un precio que sea estipulado para el bingo? Sí, el precio son tres cartones por 150 pesos, el mismo se va a jugar en Camposanto, en el complejo deportivo Roberto Romero, el 27 de noviembre recién. Así que estamos con tiempo, vamos a trabajar con tiempo, esperamos que la gente se sume, que colabore, porque no es un objetivo fácil, seguramente que no va a ser una sola actividad, tienen que ser muchas porque es algo, realmente es un desafío, pero si es peor no hacer nada, entonces tratamos de hacer algo y lo poco, mucho que podamos colaborar, vamos a estar presentes ahí para colaborar con este objetivo.